Buenas tardes a todas y todos. Me toca abrir esta mesa de debate que básicamente está convocada para discutir, para debatir y para trabajar en torno a la problemática de las cuantificaciones curriculares que hubo un poco disparadas en primer lugar por los proyectos de cuantificaciones curriculares en la ciudad de Buenos Aires pero me parece que es una oportunidad para ampliar el debate que es allá de esta circunstancia y esta cultura hacia los que tienen que ver con la importancia en general de disciplinas como la filosofía, la historia, la geografía en la currícula de la enseñanza media pero más allá de una manera más amplia de la enseñanza media en la propia formación de los ciudadanos en este país. De manera tal que esta problemática de la comunicación curricular nos abre la posibilidad de debatir desde un lugar más amplio esta problemática de la formación y del lugar que ocupan estas disciplinas en particular que están cuestionadas en su extensión curricular en el nivel medio y nos permite entonces, como decía, debatir en torno a la importancia que tienen estos contenidos de estas disciplinas en la formación de nuestros ciudadanos de los adolescentes que se convierten que se van convirtiendo en ciudadanos. Y la idea es que no se convierta en principio la discusión o esta oportunidad de debate simplemente una cuestión que tiene que ver con algo que es absolutamente legítimo e importante como es la defensa de un campo de un ámbito de trabajo la defensa de un ámbito de un ámbito laboral de parte de los docentes que están insertos en la discusión sino algo que nos permita también discutir como decía, el rol que cumplen estos contenidos la importancia y la relevancia que cumplen estos contenidos. Y también colocarnos desde otro lugar que es el lugar que vinculado a dicho que nuestro ámbito esta facultad la facultad de filosofía y letras tiene para decir en este tipo de situaciones aquellas cuestiones vinculadas a una relación mucho más intensa una relación mucho más fluida con la sociedad y con los problemas de la sociedad argentina contemporánea. Entendemos que en nuestra facultad y como lo hemos hecho ya en otros debates en otras mesas debates que se han armado en torno a otras problemáticas de mucha relevancia como ha sido por ejemplo el tema de la mega monedía o la instalación de pasteras en la cuenca inferior del rey Uruguay u otras otras temáticas la temática de soberanía en Malvinas etcétera que se han tratado aquí en esta facultad. Entonces la idea es que podamos tener ámbitos en los cuales se puede expresar desde especialistas en el tema pero también desde el público interesado que se acerca de interés nacional por este caso de interés que tiene con cuestiones de la política educativa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces básicamente esta mesa la idea es que se plantee como un lugar de debate y posible arriba a algunas conclusiones e incluso declaraciones y posicionamientos de nuestra casa de estudios con todo lo que desde que podemos plantear respecto a esta cuestión. Así que de un lado se abre esta oportunidad de discutir y aportar en este tema pero como parte de una política general e integral de esta facultad en el sentido de darle espacio a los grandes debates nacionales a las grandes problemáticas que van surgiendo en la coyuntura pero con una perspectiva que supere la coyuntura por eso decía que no solamente se trata acá de la defensa legítima defensa de los espacios de trabajo sino también la defensa y el debate sobre la importancia y el significado de nuestros espacios publiculares y de aquellas cosas que tienen que ver con lo que nosotros podemos transmitir a la sociedad. Bueno, soy Pablo Chicolera secretario de posgrado de esta facultad de manera que estoy abriendo esta mesa en nombre del decano que no ha podido estar y de la secretaria académica Graciela Morgada que estaba anunciada como coordenadora y está en este momento presentando un libro también en el abril de esta facultad. Así que bueno les doy la bienvenida a este debate espero que sea muy provechoso sin duda la presencia de los panelistas que van a hacer sus exposiciones el profesor Roberto Galazo Claudia Másico Gabriel Alba ella van a ser presentados más específicamente porque va a coordinar esta mesa que es la directora actual del departamento de geografía Adriana Luz Así que bueno hasta aquí esta introducción al debate y de paso la palabra Adriana para que presente los panelistas Buenas tardes primero quiero decir que es un gusto estar acá y es una situación excepcional para mí personalmente y quiero expresarlo que desde la facultad nos hacemos haciendo cargo de un problema que tiene que ver con con nuestras nuestras carreras nuestra formación que no siempre ha sido tenido en cuenta en cuanto a su relevancia nosotros venimos de tiempos de cambios curriculares desde hace más de la década desde los 90 pero venimos cambiando y con grandes tensiones en el sistema educativo y con grandes tensiones entre nosotros entre nosotros y ellos se formaron en otros lugares y pero acá internamente en la facultad no hemos tenido tanto espacio para conversar acerca de estos aportes de nuestras disciplinas a a la enseñanza a la formación de estos jóvenes ciudadanos de un nivel secundario me parece que es de celebrar que estemos pensando en estos temas como uno de los temas de relevancia que decía Pablo y pienso que estamos en un momento de reflexión ¿sí? que podemos plantear esta reunión como un momento de reflexión para revisar que que fue lo que tradicionalmente aportaban estas disciplinas en la formación a la formación y si hoy esto sigue siendo así si ¿cuáles son los cambios? ¿de dónde definimos ese aporte? porque nosotros sabemos que ven en nuestro lugar podemos asesorar pero las decisiones no son nuestras ¿no es cierto? las decisiones de qué se enseña son decisiones como bien se decía recién de política educativa entonces nos afectan las políticas educativas pero nosotros también desde el lugar disciplinar podemos asesorar podemos pero para asesorar tenemos que aclararnos un poco las cosas y repensarlas en conjunto así que bueno vamos a iniciar la presentación la idea es que cada uno de los panelistas exponga la cuestión que particularmente va a enfocar durante unos 20-25 minutos y que después abramos a la conversación general al planteo de interrogantes de ideas que hacen a esta cuestión que trasciende si bien ha sido detonada por la situación en Ciudad de Buenos Aires trasciende al menos desde el punto de vista de geografía lo que yo conozco en Procuraduría trasciende ampliamente en relación con los cambios curriculares que se están dando en todas las jurisdicciones del país o que ya se dieron ¿cierto? ¿cuál es la validez de nuestros aportes? y en este sentido si miramos producciones que hay en relación con esta temática lo que vamos a encontrar es mucha producción de los técnicos que estuvimos trabajando en diferentes instancias de asesoramiento ¿no? de trabajo técnico pero no algo expedido desde algo académico una profesión académica una diferencia a mí me parece que esta es la oportunidad de seguir avanzando nosotros venimos de distintas manifestaciones en las distintas carreras en relación con con este problema de cómo se reflejan las disciplinas en las aulas y desde esas trayectorias es que hoy nos juntamos en la facultad y esto es un lujo estar haciéndolo ¿no? pensar desde acá desde los departamentos desde los representantes de los departamentos la enseñanza así que bueno esto está para mucho debate y no creo que podamos aportar como decía Pablo desde acá hoy pero sí podemos empezar a pensar y seguir trabajando y ya no hablo más la palabra que son el magíster Gabriel Álvarez que es licenciado de acá de la casa es un graduado nuestro y es magíster en sociología urbana de la cultura es docente investigador de la universidad de San Martín y de la universidad nacional del centro de la provincia de Buenos Aires las universidades nacionales y tiene su trayectoria un largo trabajo que se hizo en provincia de Buenos Aires con la elaboración de los diseños curriculares como él me dice bueno nombrá que era un equipo pero yo reconozco que sus ideas son lo más importante que ha quedado plasmado en ese diseño que es una experiencia particular que él nos ha comentado tenemos acá también a la doctora Claudia Mársico que es doctora en filosofía es la directora del departamento de filosofía en estos momentos es investigadora de CONICET y está a cargo de la asignatura de historia de la filosofía antigua acá en la facultad y tenemos también acá el profesor Inorberto Galasso que es profesor honorario de la UBA y que trabaja más en el área de doctorados para extensión cursos para extensión y para posgrado así que bueno le doy la palabra a la estimadora Gabriel que se va a referir entonces a la experiencia en provincia bien que tal muy buenas tardes entonces como decía Adriana la idea es contar brevemente algunos fragmentos ¿no es cierto? de la experiencia de la transformación curricular en la provincia de Buenos Aires que como decimos siempre no se trata de un modelo a imitar sino que en todo caso tiene que ver con la explicación con la experiencia de una jurisdicción pero que toma la definición y en el caso de geografía y en el caso de otra materia también pero en el caso de la geografía fundamentalmente de pensarlo en términos de la formación política es decir siempre se pasa se piensa en las disciplinas escolares se piensa bueno que es aquello que tracciona hacia el sentido de la enseñanza desde la provincia de Buenos Aires desde los últimos siete años aproximadamente la decisión es la decisión política que a su vez es la decisión curricular es la de formar estudiantes pero fundamentalmente desde la perspectiva de la formación ciudadana de la formación política desde la formación cultural es decir esto en relación a un contexto ¿no es cierto? de cambios en la Argentina y América Latina que hace necesario que los estudiantes participen puedan pensar en horizontes de sentido horizontes a futuro que tiene que ver con su propia realidad social inmediata pero también pensar sobre sus propios futuros y de qué modo la escuela contribuye a dar sentido a poner en juego todos sus propios imaginarios y los que en la sociedad en este momento están funcionando entonces me parece bien la introducción de Pablo y de Adriana en el sentido de no pensar esto como una contabilidad de horas en términos de cuántas horas tiene la geografía cuántas horas tiene la historia sino pensar en términos de un proyecto político es decir creo que ante el debate que se está planteando frente a la ciudad de Buenos Aires creo que uno de los principales temas y que así nos sirvió a nosotros en la provincia para pensar es sobre el sentido de la enseñanza es decir para qué se enseña en la escuela y cuál es el sentido que los estudiantes puedan percibir en torno al sentido de la enseñanza que se construye curricularmente y que los profesores de cada una en las aulas pueden transmitir entonces para ir en términos de geografía en términos de distintas definiciones políticas que se fueron desarrollando en la jurisdicción en la provincia una de las primeras definiciones fue la de sostener el conjunto de las disciplinas de las materias como disciplinas escolares es decir el caso de la geografía se piensa como una disciplina escolar esto quiere decir que no es la transposición mecánica de lo que pasa en la ciencia no son las discusiones de la ciencia las que atraviesan el currículum de la provincia y el sentido de la enseñanza sino no diría por el contrario sino que hay que pensarlas de qué manera estas disciplinas como discursos legítimos están en condiciones de ofrecer y de presentar capitales culturales capitales de conocimiento en términos del sentido de la formación que la formación política en ese sentido concebimos desde la provincia disciplinas escolares otra definición es para el caso de la geografía es definir la geografía en términos de geografía social es decir la geografía que se define que se estudia en la provincia de buenos aires desde las transformaciones curriculares es la geografía social esto muchos de los profesores en los diálogos y en las consultas en los espacios de consulta nos preguntan bueno esto quiere decir que la geografía física no existe la geografía social se come la geografía física a la geografía natural nada más lejos de eso es lo que decíamos nosotros sino que al presentarse y al pensarse la lógica en términos de una ciencia social pensamos a la naturaleza desde la ciencia social otra de las características de la definición en la provincia tiene que ver con una decisión fuerte que ha sido la de que historia y geografía se transformaran en las dos materias orientadoras estructuradoras de los recorridos de los estudiantes en toda la escuela secundaria es decir ustedes saben que la provincia de Buenos Aires había adherido a la ley federal de educación por lo cual se diluyeron las materias aparecieron las áreas lo que llevó a un fuerte desconcierto para los profesores y mucho más para los estudiantes entonces el proyecto político lo que define y en acuerdo con los profesores y los espacios de consulta con los profesores es volver a las disciplinas es volver a la historia volver a la geografía pero bajo un enfoque de enseñanza diferente a lo que se estaba desarrollando en la jurisdicción entonces la historia de la geografía gana presencia porque dejan de ser el área de la historia el área de las ciencias sociales y desde el primer año se llama área de ciencias sociales pero el segundo el tercero el cuarto y el quinto porque son seis años de secundaria en la provincia entonces del segundo al quinto tenemos historia y geografía y en lo que se llama escuela orientada de ciencias sociales es decir donde se trata de construir un conocimiento escolar en un sentido articulado con el desarrollo de las ciencias sociales está todos los años la geografía y la historia solo que en cada uno de estos años se fueron pensando estrategias de enseñanza diferentes y que hacia el último de los años directamente trabajan en torno a lo que nosotros llamamos la investigación escolar es decir reconocemos el carácter escolar de las disciplinas pero en el último año se proponen se ponen en juego mecanismos más propios de lo que es la investigación científica pero en el ámbito escolar es decir los pibes no se les pide que construya el conocimiento científico sino que pongan en juego los mecanismos de la construcción del conocimiento científico y trabajen de acuerdo a lo que van surgiendo como temas consensuados entre profesores y alumnos en torno a su localidad en torno a la región y sobre temas variados ¿no es cierto? pero en donde aparezca como articulador como fuerte articulador los campos teóricos que las disciplinas dentro dentro de sí construyen como puede ser en el caso de la geografía las líneas de la geografía cultural la geografía ambiental la geografía urbana a partir de allí es que se motoriza la selección de los temas pero en acuerdos ¿no es cierto? en consensos entre estudiantes y profesores y otra otra característica ¿no es cierto? que ha tenido que tuvieron las transformaciones en la provincia es establecer o definir la geografía o mejor dicho la enseñanza de la geografía como una política pública es decir casi nosotros decimos que estamos ante la primera posibilidad de pensar en torno a la jurisdicción a la enseñanza de la geografía como una política pública esto pasa con el resto de las disciplinas que se transformaron también ¿no? yo traigo a colación el caso de la geografía pero esto quiere decir que pensar en la enseñanza de una disciplina en la enseñanza de la geografía en términos de políticas públicas significa tener un proyecto es decir que la disciplina tiene un proyecto político un proyecto de formación que es el que se debe ir desarrollando durante la duración de la materia en todos los años es decir una política pública supone el diseño el diagnóstico de los problemas de enseñanza supone un diagnóstico y supone como resultado un diseño curricular que se ha trabajado consensuadamente con los profesores y supone la implementación y el acompañamiento es decir muchas veces lo que surgía como problema en la provincia de Buenos Aires son los obstáculos ante el cambio de paradigma ¿no es cierto? bueno dentro de la geografía conocemos esta suerte de interno de división entre una geografía física y una geografía social o una geografía human pero esto verdaderamente fue uno de los principales motores ¿no es cierto? para el acompañamiento en la transformación curricular y en los debates con los profesores para la transformación curricular es decir porque lo que se consensó es lo que se buscaron acuerdos que por supuesto nunca son plenos pero se buscaron acuerdos que consiguieron acuerdos es este de definir la enseñanza de la geografía desde la perspectiva de geografía social legítimo el campo referente el campo articulador entre lo que es el mundo académico y los saberes de la escuela la experiencia política en definitiva que tiene el estudiante cuando estudia cuando construye conocimiento escolar otro de los trauma entonces es haber pensado la historia y la geografía como las materias fuertes de la escuela secundaria orientando el recorrido de los pibes y los diálogos que propusimos en el armado durante el armado de las materias de historia y geografía para que los alumnos pudieran entender conexiones entre historia y geografía pero ya no una perspectiva de geografía donde geografía pudiera ser la herramienta para localizar los problemas o los fenómenos o donde están los recursos más valorizados sino verdaderamente pensar en términos de una geografía como construcción social pensar el espacio como una resultante pero a su vez como un producto como un producto de interrelaciones sociales culturales pero que a su vez forma parte del proceso es decir donde el espacio no es solo un resultado sino que la espacialidad forma parte de los procesos históricos forma parte de los procesos políticos para definir el carácter político del espacio que queríamos trabajar dentro de la escuela en definitiva en definitiva el conjunto entonces de los diferentes años que corresponden al diseño curricular tiene que ver con la construcción o con la posibilidad de la construcción de un relato desde un segundo año a un sexto año un relato con sentido porque muchas veces lo que sucede con con la experiencia en el aula es que los pies estudian determinadas materias sin saber para qué lo hacen por lo menos es lo que el día a día nos dice es decir no entiendo para qué estudio esto este tema en conexión con qué relevancia tiene entonces la posibilidad en la provincia de construir un diseño durante para los seis años o para los cinco años de acuerdo al tipo de escuela nos permitió precisamente establecer el principio no la cantidad de horas que queríamos corporativamente sino el tipo de ciudadano que queríamos formar a través de la geografía es decir cuáles eran las preguntas claves que la geografía se hace y que creemos que los estudiantes deberían acceder debieran acceder como un derecho al conocimiento como un derecho a la información como un derecho al conocimiento del territorio y de las complejidades que el territorio tiene y que nuestra disciplina entendemos está en condiciones de ilustrar ¿no es cierto? entonces son cinco años no les voy a contar de ningún modo qué es lo que sucede en cada uno de los cinco años pero verdaderamente lo que el pensamiento central ha consistido en elaborar una suerte de relato desde el primero de los años que la geografía se dicta en la escuela hasta el último de los años podemos decir que hay una particularidad en la transformación curricular de la provincia que es que cuando comienza geografía comienza desde la selección desde un recorte espacial que es la América Latina es decir se comienza con un recorte podemos decir de historia territorial que se hace en acuerdos con la otra materia que es historia para tratar de complejizar de articular conocimientos en torno a América Latina en términos de pasado presente ¿no es cierto? es decir porque lo que nos preocupó centralmente es incorporar nuevos procesos geográficos o sociales o socioterritoriales y ambientales y nos interesó centralmente para la provincia de Buenos Aires la incorporación de la que nosotros llamamos o muchos autores llaman los sujetos siempre silenciados es decir desde geografía nos interesó ver de qué modo pueblos originarios las mujeres los campesinos e inclusive los movimientos sociales de desocupados son productores de espacialidad son productores de espacio participan de la construcción de espacio y en ese sentido nos interesó poner en evidencia su participación y sus lógicas en la construcción de distintas configuraciones territoriales desde al menos los tiempos precolombinos desde al menos la conquista es decir nosotros desde la geografía nos tomamos algunas arbitrariedades irresponsables que la historia no nos habilitaba del todo esto va a ser cortes ¿no es cierto? es decir nosotros desde geografía porque el interés no era establecer la rigurosidad de los procesos históricos sino establecer similitudes y comparaciones por ejemplo en términos de manejo de recursos en lo que puede ser América precolombina durante la conquista hacemos cortes y lo comparamos con lo que ha sucedido durante los años del neoliberalismo más furioso bueno esos son los cortes que en los primeros años nos proponíamos hacer porque además lo que queríamos indagar y dejar de manifiesto es el carácter socio histórico de la construcción del espacio es decir tampoco nos interesaba que el estudiante accediera a una idea de espacio en términos de presente solo de presente sino que pudiera analizar en términos históricos en términos políticos las conformaciones de diferentes configuraciones territoriales en el contexto de América Latina en estos primeros años en la Argentina en el carácter mundial y hacia el cuarto año nosotros que es cuando se denomina en la provincia de Buenos Aires la conformación de la escuela orientada de ciencia sociales nosotros tomamos como unidad análisis mayor la globalización neoliberal y proceder a la lectura ¿no es cierto? de las diferentes problemáticas que en términos de geografía más preocupan que puede tener que ver con la generalizada privatización de los recursos naturales la emergencia de los movimientos sociales movimientos campesinos rescatar las relaciones diferentes alternativas que estos grupos sociales mantienen como en términos de relaciones sociales pero también en términos de relaciones ambientales rescatar estas cosmovisiones para ponerlas en juego en términos de presente y también en términos de futuro entonces para terminar finalmente creemos y esto fue el motivo ¿no es cierto? o la principal razón de la transformación curricular en la provincia es que los estudiantes tienen derecho al conocimiento tienen derecho a la información pero también tienen derecho más allá de lo que puede ser las concepciones más liberales de ciudadanía a concepciones de ciudadanía emancipatorias en el sentido de geografía así como otras disciplinas puede contribuir a la participación desde lo que son los jóvenes y mucho más cuando hay un contexto que los habilita para votar así que bueno por ahora muchas gracias y cedo la palabra al resto de los colegas hola buenas tardes bueno me quiero contarles un poco cómo se diferenció desde el área de filosofía esta cuestión yo lo escuchaba a Gabriel y en realidad a todos nos llegó cuál fue el proceso de discusión claro el proceso de discusión lo esperábamos hace un rato siete años siete años llegó en Provencia de Buenos Aires en realidad llegar a consensuar algo que incluye obviamente derechos de los ciudadanos más jóvenes pero por otro lado también una responsabilidad muy fuerte del resto de la comunidad de hecho más allá de lo que mencionaba Adriana se trata de políticas públicas más allá de eso en realidad lo que se está jugando en último término en este tipo de diseños es qué es lo que nosotros como generación adulta en realidad queremos dejar como saber sedimentado a las generaciones que vienen en este sentido digamos la discusión de qué es relevante para dónde queremos que se oriente la vida de nuestra comunidad para adelante es básicamente lo que está en juego y en este sentido es algo a lo que no se puede pasar por al lado sin decir algo en el momento que apareció esta cuestión del lugar que le cabía a la filosofía en el prediseño curricular una primera cuestión paradojal fue que si uno va a la letra más superficial claramente desde los lineamientos de nación que ponían más o menos el marco desde donde había que discutir esta cuestión filosofía entraba en los contenidos prioritarios si uno llega al prediseño en las primeras letras aparentemente es algo que está en primer plano cuando uno se traslada un poquitito en las páginas más atrás ahí aparecía este tema de que filosofía prácticamente desaparece para ser una disciplina estrictamente que pierde fuerza disciplinar aparece en una especie de optativa junto con psicología no se saben muy bien con qué criterio cuando se le pregunta cuál es el criterio último por lo cual esto sucede termina con una especie de línea un poco delincuesente la filosofía mezclada con otras disciplinas esta cuestión de la parada del peso disciplinar en unos talleres que no se entienden muy bien quién va a dar con qué contenidos mínimos con uno de los grandes problemas del prediseño que es entender más cuál es el espíritu básico de los movimientos de nación que es este tema de acrecentar ampliar espacios en este sentido para sumar contenidos para sumar experiencias y que terminan siendo así como quedó un lugar que reza espacio de jugadores disciplinares en lugar de generar una especie de círculo de retos donde el desarrollo de las disciplinas nutre los espacios de los talleres en realidad lo que es un espaciamiento por lo que ocurre de las disciplinas en el currículo y en este sentido también un vaciamiento y una especie de falta de sentido de hacia dónde van estos talleres o sea termina siendo algo que no se entiende muy bien qué pasa lo primero que hicimos como comunidad de filosofía en este aspecto fue tomar noticia de la cuestión sumar a la comunidad hubo un ejemplo que se discutieron esto y nos estaban obviamente nuestros estudiantes nuestros graduados muchos de ellos obviamente trabajando en distintos niveles del sistema el lado de los premios el lado de las asociaciones docentes o sea para tratar de unificar un poco por dónde venían las demandas los aportes que se podían hacer en este ámbito en este sentido la salida primaria fue pedir que el avial se cumplimente lo que el prediseño curricular de la MES tiene en la letra que es el ámbito de consulta supuestamente en realidad estamos en una época donde se tendría que estar haciendo consultas esto que en otros distritos se le dedicó mucho tiempo y mucho trabajo al tema de gestar acuerdos es básicamente lo que no está sucediendo aquí y en este sentido me parece que es el punto en el que uno puede decir este problema excede a una mera cuestión de si se decide tomar un tipo de currículo u otro en este sentido la respuesta que tuvo nuestra demanda de consulta en la universidad pública muestra un poco un peligro latente fuerte que valíamos interpelar a nosotros como ciudadanos y como responsables de para dónde va a ir la formación de nuestros hijos y nietos en este sentido me parece que hay un problema grave con el tipo de sujeto y esto toca mucho a la cuestión de la filosofía esto es un convenio muy prioritario pero después desaparece leyendo un poco entre líneas el prediseño de la NES uno ve que este sujeto político que tendríamos que estar preocupándonos por formar por definir y por orientar de acuerdo a lo que todos en la comunidad consideremos que es lo mejor en los lineamientos del prediseño aparece casi sustituido por un sujeto que ya no es político no es ciudadano sino que es consumidor lo siento que ustedes a que hagan una lectura del diseño que está en la web que es realmente llamativísimo la cantidad de veces donde uno esperaría la formación del ciudadano aparece la formación del consumidor en algo que claramente es un vaciamiento peligrosísimo en este sentido no es de extrañar la falta de respuesta a la demanda de que se consulte a la universidad pública de hecho lo que nos pasó desde el ámbito de filosofía cuando empezamos o sea decímonos sentémonos en una mesa escuchen lo que en realidad nosotros recopilamos que la comunidad de filosofía tiene para aportar la respuesta fue ya se consultó a la UCA o sea la universidad católica ya cumplió el ámbito de la consulta a la universidad lo cual no es menor y me parece que tiene que ver claramente con esto que mencionábamos antes del tipo de sujeto en el que se está pensando evidentemente el tipo de sujeto que forma la universidad pública es muy distinto de este al que se está haciendo consultar no es menor y es algo que tiene que ver en realidad básicamente con el tipo de sujeto que estamos educando que es que tiene la universidad pública de hecho si hay algo maravilloso que tienen nuestros ámbitos es que uno recibe a los ingresantes y vienen a estudiar pero también vienen a gobernar o sea son gobernantes tienen un claustro propio que en realidad se hace cargo de todas las instancias de decisión en el ámbito de la vida universitaria y en este sentido es algo que uno les avisa y les recuerda cuando ponen el primer pie dentro de esta institución en este sentido me parece que este espíritu que es el que por lo menos asfixó de nuestra comunidad sería interesante que llegue al ámbito ciudadano en general y que en todo caso nuestros estudiantes de nivel medio tengan esta misma conciencia sobre todo ahora que en realidad van a empezar a votar a los 16 años sepan también en realidad que están llamados a gobernar a su comunidad no son obviamente menos consumidores que me parece el gran riesgo que está detrás de este recorte en este sentido es el lugar donde básicamente lo que tenemos que salir a defender y a resguardar no se trata simplemente de este tema de no nos pasen por alto con una cuestión de divismo de vengan a consultar a la universidad pública sino que incorporar este tipo de discursos tiene que ver con llevar al núcleo del diseño de la NES esta necesidad de acuerdos esta necesidad de integrar a todos los sectores de la sociedad en esto así como la universidad en realidad se maneja con discusiones de los tres claustros esta misma representación general tendría que estar funcionando también a futuro incorporada en realidad en el tipo de proyecto político que nosotros tenemos para nuestros jóvenes en este sentido detrás de la justificación de por qué pedir y exigir que venga la consulta de la universidad pública es básicamente para llevar el cuestionamiento filosófico a este punto en este sentido también es bastante llamativo en el prediseño de la NES cuando tienen que justificar en todo caso por qué la enseñanza de la filosofía tiene algo hay ciertas justificaciones de el aprendizaje de la argumentación como si fuera una cuestión meramente lógica que obviamente es cierto que la filosofía tiene para aportar mucho en este terreno en el tema de detectar cuáles son las claves los fundamentos el tema de justificaciones que se sostenga y no en realidad estén atravesadas por falacias que pueden engañar a quien escucha un poco rápidamente lo que no está tan claro y es otro tema donde la filosofía es claramente mucho de aportar que es el tema de este aprendizaje un poco árido y ríspido que tiene la disciplina sobre la pérdida de inocencia este tema de hacer tomar conciencia de los sujetos desde temprana edad sobre el tipo de elementos con los que están construyendo el modo en que aprenden su mundo circundante y en este sentido se trata justamente de advertir que es la disciplina que está llamada advertir que en realidad todos nuestros constructos tienen determinados orígenes que uno puede construir lo cual obviamente no significa llevarnos a todos el escepticismo ni mucho menos se puede tomar posición se puede luchar por causas pero sabiendo justamente que en realidad están determinadas están construidas por determinados puntos focales y uno elige adherir ahí si ustedes quieren está la parte más fideística de la cosa que va acompañada también de un trabajo intelectual para identificar estos núcleos ahora si uno pasa obviamente esto por encima después tenemos sujetos que pueden averir mucho menos críticamente a ideas que parecen muy preclaras pero que sin este ejercicio minucioso que justamente tiene el lado de la filosofía para aportar a la enseñanza de los tallos tempranos de la formación se hace muchísimo más difícil en este sentido además estamos en un momento donde y esto me parece que pasa en muchas de nuestras disciplinas estamos saliendo de épocas mucho más oscuras que hicieron que las disciplinas se replieguen sobre sí mismas y se protegen en el discurso ultracadensista todavía tenemos mucho por eso estamos peleando contra eso con este tema de que nuestros ámbitos disciplinares se hagan cargo de su entorno o sea se preocupan por en realidad dar cuenta explicar sentidos de aquello que nos circunda y en esto en este sentido llama muchísimo más la atención que este tipo de disciplinas sean las que aparentemente empiezan a estar más silenciadas por ahí precisamente porque en realidad son disciplinas que están empezando a recordar que están insertas en su mundo secundante que tienen responsabilidades políticas hoy por hoy la disciplina en el caso de la filosofía me parece que se ve esto muy claramente empieza a haber personalidades reconocidas con mucha que se han tomado en serio esto de salir al ámbito público ahí la veo sentada Beatriz Simbaro una de nuestras candidatas la vamos a votar ahora pronto o no pero está ahí haciéndose cargo de la cuestión de la comunidad de filosofía y podríamos sumar muchos casos de hecho en el ámbito de nuestra misma comunidad este desafío en realidad de empezar a cortar barreras salir del ámbito de Juan se está trabajando muy enfáticamente yo le escuchaba a Gabriel a su latín una cosa que pensaba era que en uno de los proyectos que nosotros tenemos que tiene que ver con la articulación del trabajo disciplinario que se hace en la facultad cuando otros niveles del sistema nos ha sucedido por todo este ámbito me parece que es como se debería cambiar en el caso de CABA de la ciudad de Buenos Aires los proyectos que nosotros estamos llevando adelante desde la Universidad de Buenos Aires instalada en el ámbito de la CABA no son con CABA son con Provencia de Buenos Aires les menciono muy al pasar uno de los proyectos que justamente tiene que ver con filosofía con chicos en la escuela pública un área muy llamativa porque se ha venido trabajando desde hace muchos años hay profesionales muy formados en este ámbito hasta ahora sucedía que en realidad eran los colegios chicos acomodos de zona norte los que más aprovechaban estos recursos formados en la Universidad Pública lo que empezamos a hacer desde hace poco fue a reunir estos recursos humanos y en realidad tratar de articular este trabajo que se hace en la Universidad Pública para llevar a una escuela pública bueno esto evidentemente en el contexto que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires no se puede hacer o sea las puertas que se nos abrieron se nos abrieron en la Universidad de Buenos Aires entonces el trabajo territorial se tiene que hacer un poco más lejano que el nuestro les podría contar más o menos lo mismo sucedido con otras líneas que tienen que ver con este trabajo de la filosofía por quebrar fronteras y por reinstalar este diálogo en el ámbito de lo social de manera que me parece que no es menor a pesar de esto que decía claramente todos estos cuestionamientos se podían mostrar muchísimo tiempo viendo cómo se dan a esta cuestión curricular también tienen que ver con esta discusión concreta que se está dando acá y es un buen disparador para integrar toda esta cantidad de líneas esta cuestión de reinstalar el hecho de que estamos creando ciudadanos políticos que tienen que hacerse cargo de eso que nosotros como generación mayor tenemos que hacernos responsables de que esto efectivamente suceda y que no terminamos en realidad gestando algo que puede ser una bomba de tiempo a futuro que termine en realidad siendo pasos hacia atrás de conquistas que nosotros hemos estado dando en estos años y en este sentido salvarlos del vaciamiento es responsabilidad de todos y en este sentido esta exigencia que nosotros estamos llevando a los pasos afuera a que se escuche lo que dice la universidad pública también tiene que ver con digamos resguardar qué tipo de sujeto político necesitamos que se vaya creando en este espacio obviamente esto también excede y muestra el problema que estamos teniendo a nivel de este distrito hacia dónde se están orientando las políticas públicas los espacios que va a haber que recuperar en este terreno esto de la mano de todo este despertar que habrá que cimentar con trabajo de las disciplinas para que salga esta especie de ahogio interno que ha sido esta visión intra-cranicista y empiecen a poder en realidad funcionar como elementos motivadores esto que dice un poco de la parte de la inocencia y la toma de responsabilidad en todos los sujetos sociales sobre qué tipo de decisiones vamos a ir tomando como comunidad en este sentido la comunidad de filosofía sigue trabajando en esta línea articulando con otras instituciones tanto del ámbito de la ciudad de Buenos Aires de hecho algo que nos ha puesto muy en primer plano todo este proceso que ha tenido que ver con el tema de la destrucción de la NES fue cuánto trabajo tenemos por hacer en este diálogo de instituciones por decirles el más pequeño y el más sumativo la falta de diálogo que hay hoy por hoy entre la universidad y los institutos terciarios en este sentido me parece que es algo bueno tuvo por el menos hacia dentro de nuestra comunidad este disparador ha sido el de extender y reforzar estos lazos en los que va a haber que trabajar de acá adelante de hecho hoy mismo este diálogo entre disciplinas que estamos acá todos bastante cerca pero a veces cada uno encerrado en sus microclimas cuesta quebrar en este sentido me parece que es un buen paso usarlo digamos como una especie de primer pentaño que tiene que ser digamos una especie de ayuda a la salida de comunicación digamos de creación de pasos comunicantes dentro de las disciplinas y en todo caso un refuerzo conjunto de estas disciplinas suele costarse un poco en duda sobre su presentabilidad o no usarlas en realidad para reforzar mucho mejor y darnos la discusión hacia adentro e instalar dentro de nuestras propias comunidades la necesidad de salir y de insertarse dentro de las discusiones que hoy por hoy en realidad son las discusiones que están en el candelero y para las que evidentemente con disciplinas fueron gestadas a responder y cedo y cedo me cedo de verdad por favor bueno yo coincido plenamente con esto que se ha firmado aquí en el sentido de que la educación tiene que dar conocimiento pero tiene que formar ciudadanos y esto especialmente porque yo creo que estamos en un momento en Argentina y en América Latina donde buena paz pero que están aquí o más jóvenes no sé nada en mi caso que ya tengo casi mil y diez años pero van a ver una América Latina unida están observando un fenómeno como el UNASUR el MERCOSUR el CELAC el ALBA están viendo una necesidad en casi todos los países latinoamericanos de complementar las economías de anudar mercados hay proyectos de empresas petroleas o gasíferas que recorran todo todo el continente el continente me refiero el continente de México no al continente rubio sino al continente de México a tierra de fuego esta parte en América Central y el Caribe y todo esto con la vieja enseñanza digamos delincorada de la realidad que seguimos nosotros por el efecto de generación y algunas generaciones y que todavía perduran algunos colegios de el CEDE de Buenos Aires resulta medio extraño porque por un lado se exalta la figura de San Martín y por el otro lado se acepta o no se incentiva pero sí esa es la realidad es que en esta ciudad hay una discriminación bastante fuerte hacia los bolivianos paraguayos con los cuales tenemos que unirlos entonces si no se conoce la historia es imposible el futuro porque es imposible unirse con aquellos que querían unirse con Martín de Bolívar yo tenía un amigo paraguayo exilado de dictadura de España que me decía siempre que San Martín era paraguayo entonces el ciudadano le decía que no y a mí me decía que sí porque a mí me decía los primeros cuatro años de la vida de San Martín son en Japesú están influenciados por toda la cultura guaranúntica está dos años en Buenos Aires en los cuatro o seis años después se va a España y vuelve a los 73 es decir o es gallego o es paraguayo me decía esto ahora incluso la última película que sirve sobre San Martín le hacen hablar en un toro castizo porque esta idea de que San Martín era un hispano americano por sobre todo y que hay que saltarlo como un libertador de América Latina en realidad en Argentina tuvo muy poco tiempo y en Argentina había un combate de 200 hombres contra 200 hombres en el combate de San Lorenzo la lucha más importante fue en Chile y en Perú incluso por su carácter de exmilitar español evitó enfrentamientos batallas frontales a la campaña de la Sierra y ahí intentó un acuerdo con con un canter a conocer porque tenía esa idea que era la idea de adornar latinoamericana que ahora impulsada a partir del ALCA por Kirchner Chávez se ha ido extendiendo y ha ido ganando terreno hasta el punto que Estados Unidos está armando una especie de alianza del Pacífico o que armar una alianza del Pacífico este es Perú que está fluctuando y aflojando bastante especialmente Colombia México y ya difícilmente Chile porque en Chile en la juventud se ha ido a la calle y ha recuidado completamente a la derecha y va a volver a la concertación que si bien es una especie de socialdemocracia reformista pero no va a entrar supongo yo en un acuerdo con Estados Unidos es decir que si los chicos que salen de las universidades ahora van a ver a vivir los próximos años en un proceso de este tipo tienen que conocer historia necesariamente y yo recuerdo siempre que una de las enseñanzas de mi tía Jauretche que no había dicho él pero no sé lo había dicho un grabado alemán es que la historia es la política pasada y la política de hoy es lo que va a ser pues histórica y que no hay una división entre política e historia y que si hay que formar ciudadanos es fundamental que exista la enseñanza de la historia y no solo que exista la enseñanza de la historia sino que a mi juicio el profesor de historia inicia la clase diciendo las maestras y los maestros en las escuelas primarias y secundarias no diciendo hoy vamos a hablar de la historia argentina no vamos a hablar de la historia argentina como ya que se lo hago siempre sino diciendo vamos a hablar de una interpretación de la historia argentina porque hay varias interpretaciones de la historia argentina que ustedes van a poder observar en otros lados pero aquí en el Ministerio de Educación por ahora acepta todavía aunque cada vez menos porque está bastante maltrecha la historia ajustada por la clase dominante después del triunfo de Pavón es decir que va a haber un debate histórico muy profundo eso se está dando en cierto sentido como toda cosa que se da que prorrumpe y esto todavía no está muy madura se da de una manera un poco digamos poco elaborada es decir hoy muy fácil que un periodista se ponga a hacer artículos de historia y opine de un cachito de la historia o sea especialista en un cachito de la historia entonces por ese cachito de la historia sabe muchísimo pero no tiene una visión general de la historia argentina hay pocas visiones que hay en la historia de la Argentina Mitre como expresión de la clase dominante elaboró una versión tradicional coherente en la cual una revolución de Mario que él supone liberal por el libre comercio se expresa después en Rivadavia que hace el liberalismo económico y que según él se imaginan los recibidos argentinos y se expresa después en la propia política que hace que los 6 años de los gobiernos de Mitre son mayores las importaciones que las exportaciones con lo cual tienen un saldo de balanza comercial permanentemente desfavorable y lo puede descubrir únicamente con el deudamiento externo no estoy hablando de los economistas actuales de Cargay o de otros pero pienso más o menos lo mismo el deudamiento no es necesario es necesario la importación porque entonces los productos son más baratos no importa hacer desocupación porque en realidad hacer desocupación la desocupación la paga al pueblo y los economistas que generalmente los economistas más inteligentes han salido desgraciadamente de la novena de esta universidad de ahora pero ha sido de la universidad de antes ¿no? Máquinas, Dios y Cavallo quizás han sido los universitarios más inteligentes para ver de qué modo era posible adecuar la economía argentina a la economía norteamericana cuando la economía argentina tradicionalmente estaba en una economía complementaria de la dinámica ¿no? En vez economistas con un criterio distinto han salido de fuera de la universidad como el caso de Cavallo que era el que pensó por el caso de Cavallo que era abogado y opinaba de economía y lo invitaba a Previch en el 1525 a hacer un debate público sobre la economía y Previch decía que él discutía con sus iguales y sus iguales piensan igual que por eso pasó todo lo que pasó y nos invasamos en el 956 al Fondo Monetario Internacional cosa que a veces también habría que recordarlo y la historia nos permite recordar la historia nos permite recordar que nosotros el único país latinoamericano que no ingresó Fondo Monetario en el 44 como se constituyó porque no podíamos si queríamos nacionalizar los proyectos bancarios y nacionalizar el comercio anterior entonces unas cosas están correlacionadas con las otras y es inevitable esta situación de tal manera que un debate histórico profundo es lo que se necesita y en estos momentos en estos momentos justamente cuando se produce este debate a veces con unos planteos absurdos porque hay muchos historiadores improvisados hay algunos que son chachistas y rosistas y se le dirían el chacho que se exiló tres veces por culpa de Rosas y si hubiera que había mano de Rosas Rosas lo hubiera fusilado me imagino que si le surgieran se escanearían no estarían de acuerdo hay también historiadores que son nitristas y artilistas o sea peores cosas sobre artil a lo que dijo Antónor Mitre y Javier López pero justamente en este momento se produce este fenómeno de reducir la importancia de la historia como si fuera una materia descolgada de la realidad pero que no tiene nada que ver con la realidad y en todo el resto porque nosotros no adquirimos la identidad nacional latinoamericana en los próximos años evidentemente si seguimos con la vieja Argentina que miraba al Atlántico no vamos a poder progresar de ninguna manera esto de mirar al Atlántico me hace recordar a mí también una cosa que insistía siempre en el escaboreche decía que el porteño es un hombre que está parado en Buenos Aires y mira y mira al Atlántico porque el Atlántico es lo suyo Estados Unidos Francia Gran Bretaña entonces cuando se va de vacaciones le dice al compañero de oficina mañana me voy a cobro cuando voy para afuera y en realidad se va para adentro se va para afuera si se fue de Europa pero si va hacia América Latina la cual está dando la espalda permanentemente como lo dirió la Argentina siempre hasta el 2005 es una cuestión importantísima porque si una persona confunde el afuera con el adentro y como se va para afuera se va para adentro y como se va para adentro se va para afuera no tiene que votar votar más porque la gente tiene una confusión una confusión mental ahora ¿qué ocurre? este fenómeno es un fenómeno que se dedica en casi todas las grandes ciudades de América Latina las grandes concentraciones urbanas de América Latina que se hizo una referencia tienen una concepción de negación de su propio pueblo especialmente los puertos mientras que Estados Unidos se unificó hacia adentro con fotocaciles que cruzaron de costa a costa hizo la base del faroés creó un país creó un Estado interno lo desarrolló es una nación paramante de muchos la nación se convirtió en un imperio de México al sur hubo una dispersión una dispersión donde aparecieron una frente entera de países unos para producir sal y tricones como el pacífico otros para producir carne y cereales otros para producir café otros para producir fruta como Guatemala y esto era la dependencia la exportación de dos o tres productos nada más era el abandono de las requeridas naturales yo recuerdo que fue la primera día mía hace muchos muchísimos años pero no se hacía mención de la fuerza hidroeléctrica que podría surgir en nuestros ríos nosotros no teníamos ningún tipo de salón nada teníamos una cordillera tremenda de un lado pero la minería la riqueza estaba del otro lado era una cordillera muy peculiar porque Chile flotaba cobre nosotros no flotábamos nada nosotros le hemos hecho un parque con el interno de que Gran Bretaña iba a introducir en la Argentina sus productos vano facturados teníamos un litoral atlántico tremendo pero tampoco tenía sentido pensar en que la Argentina podía desarrollar una producción ética importante que podía pescar en la Argentina en todo el sur en el clima de Cacerira producir cambios cereales fundamentalmente en un semicírculo con un compás enorme dispuesto a Buenos Aires y que tomaron la provincia de Buenos Aires el sur de Santa Fe el sur de Entre Ríos el sur de Córdoba donde además había que tener inmigración la inmigración tiene yo soy descendiente de inmigrantes como la mayoría de los que estamos acá pero la inmigración tiene varios problemas el desconocimiento de los pueblos originarios por ejemplo y el desconocimiento de toda la historia anterior mi abuela me hablaba mucho me contaba con las abuelas en los datos que las abuelas les cuentan a los nietos la tradición moral de mi abuela lo tradicional que me contaba era de Mancini de Alibaldi de las luchas entre la baja Italia y la alta Italia y a la abuela de la antigua no existía por ejemplo bueno este fenómeno es pero no es que se ve cuando en Ecuador Guayafil se convierte en el centro de la producción de Correa cuando Caracas se convierte en el centro de la producción de Chávez esto es y Buenos Aires Buenos Aires que como ustedes saben estuvo dos oportunidades a punto de convergencia en un país independiente del 52 al 60 y después el 80 y entonces en Buenos Aires es donde más se precisa esa enseñanza de la historia y el debate histórico que debería hacerse permanentemente discutiendo qué es lo que pasó en esta historia cómo llegamos a donde llegamos de tener la edad de la acción a cero en 1948 a tener la edad de la acción a 200 mil millones de dólares con la economía de 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 la economía entonces necesitamos creo que más historias que nunca los políticos no miremos el pasado si no miramos el pasado no podemos entender el presente es imposible entender el presente sin saber de dónde venimos quiénes fueron nuestros padres quiénes fueron nuestros abuelos qué es lo que hicieron la situación nuestra depende de todo un mundo de cosas que ven de antes y además es imposible lanzar una estrategia hacia el futuro si no se conoce el presente entonces es este trípulo esto de no olvidemos el pasado y que haya un consenso entre todos qué consenso va a haber si hay un porcentaje ínfimo de la población que tiene el 40% del producto del impacto entonces el conocimiento de la realidad es lo que se está negando con esta política yo creo que hay que oponerse totalmente me gratifica mucho una de las cosas que dijeron acá los compañeros por ejemplo la cuestión de que la geografía no sea meramente como me enseñaron a mí las montañas los ríos sino que se llama la geografía social o la geografía humana a mí una maestra de cuarto grado que era una señora muy macanuda me hizo pasar en aquel tiempo en los años 40 10 días diseñando el curso de los ríos Obi y Enisai y Lena en Siberia yo nunca fui a Siberia y no estoy ahora en condiciones tampoco de ir a Siberia después fui contador por un azar de la fortuna por un azar de la fortuna y un cliente me dijo un día un cliente que sabía todo esto de los ríos y todo esto de la historia de estaquilo de los soberbos y todo todo todas las cosas como un recorrido del Sena del recorrido del Rín me dijo el nuevo negocio que puse me salió puse un negocio con un alquiler baratísimo un negocio de tela que tenía duró dos meses hasta la primera tormenta porque el alquiler era baratísimo porque lo había puesto Juan Biculto agajo del puente donde corre por abajo el arroyo de Maldonado sabía no conocía que pasaba un arroyo por debajo de sus pies como mucha gente no conoce la velocidad pero conocía cosas que no le serían para nada eso es lo que ellos quieren para mantener sus privilegios es decir que el pueblo no llega al conocimiento real que tenemos identidad nacional de saber que tiene recursos las provincias tienen recursos que se los ha saboteado siempre que las provincias tienen que interconectarse en gran medida muchas de estas cosas se están haciendo se han creado muchas rutas en los últimos tiempos pero tenemos problemas todavía como la cantidad de obreros no registrados tenemos otros problemas que tenemos que ir resolviendo como el problema de la edad externa es el problema que la agravada corta ahora es que resolverlo un día que América Latina tenga fuerza suficiente para decirle que el tránsito no está hoy lo puede decir pero no puede dejar de pagar porque no tiene fuerza en política el 50% tiene razón pero el otro 50% tiene fuerza que no tiene fuerza tiene que seguir pagando internamente dirá que bueno que nos hicieron en pérditos al 4% de interés con tasa flotante en el año 76 y en el año 81 el interés estaba en el 21% lo cual tiene una posura tremenda pero el público no está de mente ¿no? entonces volviendo a no me quiero acordar porque no quiero ser ingrato con el maestra de cuarto grado la otra vez en estos programas en el cable donde padecen chicas bonitas contando todo lo que pasa en el mundo que a uno generalmente no le interesa yo estaba con mi pibe y pasó el informe de que el río y en el 6 se había congelado entonces yo le dije tráeme un papel el papel le hice el curso del río y en el 6 el hobby en el viena le mostré y el pobre se ha pedido que yo soy un tipo que conozco geografía yo conozco esa geografía que me enseñaron el otro del río no conozco más nada pero eso tengo que agradecerle a mi maestra pero bueno para terminar creo que es una consecuencia directa que venga desde la gran ciudad el planteo de que se enseñe menos filosofía es decir que el hombre de la ciudad de Buenos Aires piense que cuando va a aportar tiene que tener en cuenta la gestión no tiene que tener una conmovisión del mundo no tiene que tener una idea de lo que debe ser el ser humano de las cosas que debe desarrollar el ser humano de lo que es la solidaridad la generosidad todo eso todo eso no sirve lo que sirve es la gestión la gestión también la hacen mal pero bueno en algunas cosas hacen alguna ruta alguna cosa que se ve pero las cosas que hacen son las que se ven las cosas que no se ven las tuacas y todo eso no interesan pero este creo que esta es una cuestión que viene justamente desde el centro del del lugar político menos nacional de la Argentina donde Digoche no podía ganar donde Perón no podía ganar donde Cristina pudo ganar apenas la otra vez y donde se plantea como una posible ganadora una legisladora que no ha intervenido en todo el año en ningún debate en ninguna cosa es decir que no hacer no conocer la historia no conocer la geografía no conocer la filosofía dejar todo como está no discuta nada es decir mantenerlo privilegio tal cual están y si se mueren chicos que se muera el chico por eso me parece muy oportuno la actitud de la facultad de definirse claramente frente a este problema porque las cosas tienen que tener un sentido útil esto de cada unión es muy útil y va a servir para que mucha gente pueda multiplicar el discurso contra estos planteos reaccionarios para que sea voy a terminar pero para que sea más útil todavía pero un poco para que también la calle la venga detenida empiezan por casa decía mi abuela erróneamente yo les voy a invitar para que desde el sábado 17 vengan a las 13 horas desde 13 al 17 a un seminario sobre los movimientos nacionales en Argentina donde vamos a tratar de mostrar que el irigoyenismo el peronismo y el kirchnerismo fueron las cosas más importantes que ocurrieron en la historia de Argentina y tuvieron también sus déficits por lo cual hay que cuidarlo que el movimiento no tenga los déficits que tuvieron nosotros que provocaron que no pudieran mantenerse durante más tiempo gracias hemos escuchado a los profesores yo no comenté en el inicio que lo mencionó Pablo que estoy reemplazando a la secretaria académica a la doctora Morales que está realizando otra actividad y en la medida en que se desocupe podrá acercarse y compartir con nosotros un momento de cierre o algo de la discusión bueno tenemos tres miradas que convergen en muchas cosas planteadas desde distintos lugares ¿no es cierto? y una escuela que está necesitando refuerzo o una universidad que también está necesitando como decía Claudia salir de Juan conectarse y aportar esta la verdad que nosotros tenemos en la sociedad de ser universitarios de haber estudiado y de tener todas las posibilidades que hemos tenido así que bueno vamos a empezar a conversar entre nosotros y está la palabra abierta para quienes quieran participar vamos a usar el micrófono y por qué lo que se escucha yo quería plantear un posicionamiento político yo soy integrante de la lista del centro para la victoria de la ciudad de Buenos Aires además de pertenecer a esta casa de estudios y lo que estaba pensando es que bueno nosotros estamos aquí en un ámbito estatal en un ámbito público en una universidad pública que es una institución del Estado y lo que estamos debatiendo entre otras cosas es la construcción de un concepto de estudiante de un concepto de sujeto ciudadano que tiene que ver con una definición de como portador de derechos y lo que circula particularmente en el discurso público de los que están gobernando hoy en la ciudad de Buenos Aires es la noción de vecino que está ligada directamente a la noción de propietario que todos sabemos que es una noción originada en el de un reinato y no es casual esta proposición y yo quería ligar esto con el rol que el Estado tiene en la formación de ciudadanos en esta ciudad de Buenos Aires en el proyecto que tiene esta ciudad de Buenos Aires en el proyecto político que nosotros planteamos me parece que además está ligado también a la organización del presupuesto educativo la organización del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires en el área educativa relacionado a la transferencia de recursos que hay entre la escuela pública desde la escuela pública hacia la escuela privada todos recordamos que el año pasado hubo una movilización importante alrededor entre los estudiantes de escuelas técnicas porque también se pretendía cerrar talleres técnicos y yo creo que eso tiene que ver con una visión del mundo y con un proyecto de país en particular aquel que no quiere desarrollar industrias por eso no le interesa la formación técnica aquel proyecto que no quiere generar ciudadanos que no quiere construir ciudadanos como portadores de derechos sino que quiere construir vecinos fundamentalmente defensores del consumo y de la propiedad hay informes inclusive de la defensoría de la ciudad de Buenos Aires que dan cuenta de la transferencia enorme de recursos desde la escuela pública a la privada se sostienen escuelas que cobran por mes que harán celes de alrededor de 1200 1900 pesos por mes y se descuidan y se descuidan particularmente en la zona sur que es una área que carece fundamentalmente de escuelas secundarias que hay una demanda enorme de vacantes y creo que eso tiene que ver con la construcción del sujeto escolar ciudadano o no que se están planteando como como pugna y una entre dos modelos políticos el modelo que plantea la ciudad de Buenos Aires es un modelo para pocos de recorte y un proyecto nacional que pretende incluir que pretende construir ciudadanía y que fundamentalmente pretende un país productivo a mí me parece importante además que crucemos aquí en esta universidad pública ámbitos disciplinarios como la filosofía la historia la geografía fundamentalmente la construcción de subjetividad que implica la construcción del espacio que implica la historicidad del espacio y que implica la necesidad de pensar cuando se habla mucho particularmente de la filosofía alrededor del pensamiento crítico y el pensamiento crítico implica construir un espacio construir subjetividad desde el territorio y darle una historicidad y esto me parece que es lo que no se está queriendo hacer en la ciudad de Buenos Aires y yo creo que eso responde fundamentalmente a un proyecto de país que no quiere el Estado como interventorio regulador de la economía que no quiere construir ciudadanos y que quiere privatizar la educación y privatizar y de hecho es lo que se está mostrando la enorme transgresión de recursos y el proyecto político al que corresponde en particular este recorte y esta interpretación de las resoluciones del Consejo Superior de Educación a mí me parece importante este encuentro pero también me parece importante preguntarse qué podemos hacer desde la escuela pública qué declaración conjunta se puede hacer qué se puede articular políticamente frente a la gestión educativa que nos plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aportar desde ahí también una mirada y una propuesta alternativa hace tiempo atrás en el Congreso cuando se debatía la ley de medios me acuerdo que Aníbal Fernández dirigiéndose básicamente a la bancada radical habló de la subina ignorancia que se planteaban para discutir esto lo tenemos a nivel de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando la cabeza del gobierno tiene más alrededor de 125 130 vejos inclusive su propia bancada entonces qué es lo que tenemos que hacer cómo hacemos eso y por el otro lado vemos como dijo el maestro la base una sola vez para no Cristina el resto gana en toda la ciudad de Buenos Aires hasta la zona sur cómo lo explica cómo se explica entonces cómo podemos hacer una reforma cómo se hace una reforma porque yo no acuerdo porque la viví porque entre 58 y 60 yo era uno de los que estábamos en el Congreso tirándole la frondicia y la famosa ley 28 la ley domingorena y la metió nomás en detrimento de la escuela pública total y laica ¿se acuerdan de eso? y entonces ¿cómo logramos romper con esas cosas? ¿cómo elevamos esta cultura de la cual yo me lo rullí porque estar en una facultad donde uno de los elementos fundamentales de cara a la calle como la reforma del 18 habló de lo que era la extensión universitaria fantástica fenómeno ¿cuánto más necesitamos? ¿cuánto más necesitamos? ¿cómo hacemos para modificar esta mentalidad retrógrada? cuando ve como se hizo que se está revolviendo una cuestión de gestión y se olvida cuando cierra los paneles maternales cuando no hace escuelas entonces ¿cómo se pelea contra ese poder cuando gana la elección? esta esta es la pregunta en que yo cuando era un hombre de izquierda y activaba la izquierda digo es revolucionario yo no digo el perdón pero ahora no es ese tema así ¿cómo hacemos? cuando me dicen síganme no lo voy a defraudar y resulta que al tiempo nos enteramos porque él mismo lo dice de que si yo hubiera dicho lo que hacía no me gustaba nadie estamos llenos de traidores puro bla 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 promesas preelectorales como yo le dije una vez a la doctora Carrió cuando me miró y yo no aplaudía de que no padre ya se presentaba y me dice usted usted está aceptado adelante adelante viene y si me aplaudió usted viene entonces yo decía que ella venía porque yo le iba a aplaudir le dije que yo ya tenía las manos coloradas de haber aplaudido promesas preelectorales a través de mi vida en 80 años mire si habré visto pasar promesas electorales como se sigue peleando mi nombre es Ivana Campanini y yo soy co-directora de un proyecto de investigación que desde hace más o menos 10 años viene reconstruyendo lo que en su momento inicial parecía un oxímono que es el protagonismo político de los niños y los jóvenes ahora estamos todos mucho más acostumbrados sostener en el 2004 esa hipótesis tenía un aspecto bastante contradictorio en términos de las disciplinas yo soy de formación antropóloga y quería plantear en parte que lo que está sucediendo con el proyecto de ley también lo tenemos que inscribir en un conjunto de medidas que el gobierno de Macri ha implementado en relación a los niños y a los jóvenes digo también para articular lo que toda decisión curricular es simultáneamente una decisión política y que a lo mejor lo que nos podría llevar a pensar que más que resultar una decisión amenazante para las disciplinas es una decisión amenazante para los niños y los jóvenes y quiero traer a población justamente en el momento en que van a votar por primera vez jóvenes que tengan 16 años está presentado en la legislatura el proyecto de Obiglio prohibiendo tajantemente la participación pública de niños y jóvenes con una sucesión de penas y de mecanismos de probation para los padres que no hayan cuidado adecuadamente a los hijos esta reflexión a nosotros en términos del proceso sociopolítico que veníamos analizando nos llevó a pensar y después lo quiero retraducir en el plano curricular que las medidas que implementamos que en relación a niños y jóvenes la han anticipado toda una serie de medidas nosotros podemos recordar que los reglamentos de convivencia fueron sustituidos por el gobierno de Macri por nuevamente medidas de sanción disciplinar o sea tenemos toda una secuencia de medidas antiprogresistas y que a lo mejor lo que tenemos que empezar a conceptualizar es realmente un campo de disputas pero disputas políticas profundas en relación a la constitución de niños y jóvenes ya no solamente como simplemente el correlato neoliberal o conservador del gobierno de Macri sino que estamos diputando en serio la constitución de sujetos eso tiene un aspecto bastante interesante porque creo que niños y jóvenes como estudiantes pasaban siempre como sujetos pasivos y ahora se están convirtiendo como en el objeto de la disputa parece que eso lo tenemos que amenizar seriamente en términos de cómo esto también a lo mejor ayuda a pensar una hipótesis curricular yo trabajé en el Ministerio de Ciencia de Educación durante la gestión menemista donde un conjunto de equipos curriculares llevaban adelante la reforma de la Ley Federal de Educación y si no recuerdo mal acá en Tascorio había varias personas que trabajaban de distintos lugares en el momento de los 90 donde se aplicaba la ley había un cierto optimismo disciplinario en la historia en la geografía en la filosofía en la antropología porque con todas las críticas traía la reforma didáctica y en verdad hubo una transformación conceptual y didáctica en los 90 y me parece que lo que está sucediendo ahora nos permitiría en todo caso ver esta cierta idea de que estábamos evolucionando en términos didácticos cada vez hacia un mejor horizonte en relación a cómo enseñar las disciplinas a pensar la especificidad de las disciplinas escolares bueno buenas noches muchas disculpas la verdad es que se me propusieron dos actividades y la vengo de la presentación de un libro sobre educación popular y creo que podría decir muchas de las cosas que dije hace media hora en la presentación del libro en relación con los desafíos que tiene la escuela y la escuela pública nacional popular en nuestro país pensar a la escuela pensar en la educación desde la desde la categoría popular durante mucho tiempo fue el patrimonio de quienes trabajaban en la educación de jóvenes y adultos en movimientos o movimientos sociales y por suerte también hay muchos grupos que en la actualidad están haciéndose cargo de que una escuela democrática tiene que tomar básicamente los principios las modalidades las premisas de una educación popular en la que se pule la palabra se pule el conocimiento y se valoren las diferentes formas de construcción del conocimiento la educación en la ciudad de Buenos Aires está fuertemente amenazada desde la perspectiva ideológica y política porque se está pensando dentro de una categoría elitista dentro de una categoría que fortalece que refuerza la segmentación entre el sector estatal y el sector privado entre escuelas de primera escuela de segunda escuela de tercera el mismo proyecto de creación del instituto de evaluación de la calidad de la educación hace unos meses de hecho hicimos una actividad en la facultad en relación con esa amenaza que es crear un instituto que evalúe por fuera de las instituciones educativas que evalúe la calidad de la educación definida desde una perspectiva también que retoma las peores tradiciones de los 90 en la ciudad de Buenos Aires hay un discurso educativo y político que justamente tiende a animar las conquistas y también los avances que no solo por un lado las políticas y por otro lado creo que el sector docente y los sindicatos vinieron construyendo así que esta actividad y las que podamos seguir pensando van también en el sentido de pensar la política educativa como una tarea de la que la universidad no solo no es ajena sino que se tiene que hacer cargo nosotros formamos profesoras y profesores o sea no hay que ir a los terciarios acá formamos profesoras y profesores y también es una reflexión hacia adentro que obviamente queremos hacer ¿no? y la otra cuestión que de alguna manera orientó esta actividad de otras es un desafío hacia adentro de nuestra propia facultad que es por un lado digo un desafío hacia afuera y es intervenir en el debate público en diferentes temas de interés ciudadano político que como este tienen sujetos en nuestra facultad sujetos autorizados para salir de la tierra ¿no? y por otro lado hacia adentro también pensarnos como facultad menos aisladamente menos segmentadamente hay una cultura institucional que que bueno que se marca que hay nueve carreras once departamentos veintidós institutos no sé cuántas maestrías y todo tiene unos números bastante importantes que 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 sumado a un montón de grupos un montón de tribus este y que muchas veces hacen que sean compartimentos estancos aún estando en el mismo edificio ¿no? esta actividad también forma parte de un propósito de trabajo hacia adentro de la facultad que es reconocernos que de vez en cuando nos miremos colegas de diferentes carreras y que desde diferentes necesidades como tiene que ver esta que como dice la compañera es un problema gremial esta es una actividad gremial y es una actividad académica también al mismo tiempo bueno estos problemas nos ocupan y nos encuentran de alguna manera mirándonos a la vida ¿no? y reconociéndonos y fortaleciéndonos en ese sentido así que también el sentido de esta actividad es un poco hacia adentro de la facultad no solamente la disputa hacia afuera y también lo que nos en principio nos desafía a futuro es efectivamente fortalecer la relación entre instituciones de construcción de conocimiento de formación de docentes no solamente los institutos de profesorado otras universidades otras universidades nacionales tenemos en este momento un enorme desafío de unión y de reunión ¿no? tenemos muchas universidades que se han ido creando y hay una línea que a veces parece que la UBA está teniendo que es bocas de expendio del CBC en diferentes partidos del Conurbano y entonces competimos de alguna manera por la matrícula nos parece que el desafío es pensar cómo colaboramos cómo trabajamos en proyectos en común que puedan fortalecer los equipos que puedan fortalecer la pertenencia donde puedan tener trabajo todos los grados y grados de esta casa y además fortalecer académicamente las instituciones nuevas también pensar en redes y en el trabajo entre instituciones es pensar que nos fortalecemos como un actor social y político que está respondiendo a las necesidades del momento actual bueno todo esto en realidad era parte de la idea de la organización de este panel y de las futuras actividades que podamos organizar y bueno quiero agradecer explícitamente y públicamente a Adriana Villa por haber tomado la organización y ahora lo asumido porque este bueno gracias una también bueno nada más quería decir eso yo no me llamo bueno algo más que hay que decir bueno hola 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 bueno invitado por unos compañeros docentes yo soy el gremio de prensa periodista y bueno un poco estoy desconectado del área de educación pero todo tiene que ver celebro lo que está ocurriendo en estos diez años de transformaciones políticas sociales de recuperación del concepto de patria de política de militancia evidentemente lo que se fue elaborando fue una batalla cultural que va a proseguir y que nos pone a todos en la reflexión de que grado de responsabilidad tenemos cada uno en esa batalla porque cuando quieren recortar historia es una manera de hacer política la antipolítica la no política es una forma de hacer política vergonzante de la derecha entonces no quiere la formación de ese sujeto esto antes lo resolvían más fácil tocaba la puerta de los cuarteles y se terminaba este proceso ellos ahora tienen que dar la cara a los grupos económicos concentrados y digo el señor Mañeto por ejemplo tienen que salir a poner el cuerpo en esta batalla ideológica y la están dando y la están dando en la justicia también salieron a jugar sus jueces y salen a poner el cuerpo nosotros como formadores de conciencia también tenemos que poner el cuerpo y no rehuir esta pelea porque esta es una pelea donde se juega el futuro y es peligroso es peligroso esta manera sea antipolítica de apelar al odio a lo más bajo del sentimiento humano apelar hoy debe estar caseroleando no importa los muertos en Rosario no les importa ellos están apelando a lo más bajo del instinto humano ¿por qué? para defender intereses de grupos concentrados que son los que agitan a través de los medios de difusión de los medios periodísticos de las empresas periodísticas se aprietan periodistas hacen amenazas con juicio ellos están en la batalla están en la pelea no lo subestimemos la van a dar la pelea y si pueden concentrar de acá a dos años este odio un odio sin propuestas o si las tienen son inconfesables porque es materia prima el odio para defender esos grupos económicos que se ven peligrar sus privilegios es muy mezquino el fondo del fondo de la cuestión bueno esta es la batalla por el poder y la batalla por el poder es la batalla cultural se pueden ganar o perder elecciones pero la batalla cultural ya está en la calle está en la barriada está en los asentamientos están las redacciones periodísticas están en los claustros están todos lados llenar de contenido las baterías es muy bueno porque también está la estrategia vacío de contenido de la calle todo es un envase vacío y si no la suprimo ellos están en guerra y están en guerra con el concepto de patria de nación de soberanía lo que decía el maestro Galazo nada más gracias bueno ¿alguien más que quiera aportar sus ideas? vamos a ir cerrando entonces y vamos a agradecer mucho creo que nos vamos a ir pensando como habíamos planteado salir de acá y seguir pensando esta cuestión que acá no no la vamos a resolver sino que tenemos que ver estrategia para adelante y que desde los departamentos estamos trabajando en el departamento de geografía estamos haciendo cosas que se que es de filosofía comentó acá Claudia también y bueno la respuesta es seguir adelante seguiremos así muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias